Ellos no tienen que morir, pero mueren. 19.000 niños menores de 5 años mueren cada día por causas que podemos evitar. Causas como no tener suficiente comida, o medicinas, o agua potable para beber. Ellos no tienen que morir, pero mueren. 19.000 niños menores de 5 años mueren cada día porque son los más vulnerables. Mueren porque son invisibles para el mundo. Mueren porque nacieron en la pobreza extrema. 19.000 niños menores de 5 años no tienen que morir cada día, pero mueren. Mi nombre es Lionel Messi y yo creo que esa cifra debería ser cero. Ayudanos. Colaborá con UNICEF para acabar con la mortalidad infantil. Juntos podemos conseguir que esa cifra sea cero. ¡Gracias! ¡Gracias!